Desde varios puntos de la zona rural de Barranco Bermeja, ciudadanos se unieron a la movilización en rechazo a la reforma tributaria y enviaron un mensaje muy claro con estas manifestaciones. Por otro lado, en el corregimiento del centro, exactamente en el campo 23, con pancartas y mensajes, rechazaron esta reforma, movilizándose por las vías principales de este sector. El paro se dio de manera pacífica en los diferentes corregimientos de Barranco Bermeja.